La biotecnología En este video se explicará qué es la biotecnología, una ciencia que ha estado ganando cada vez más importancia en nuestras vidas. La palabra biotecnología es el resultado de la unión de otras dos, biología y tecnología. Y es que la biotecnología es exactamente eso, tecnología biológica. Si lo piensas, los seres vivos somos maquinarias biológicas. Utilizamos maquinaria biológica en forma de moléculas para movernos, comer y desarrollarnos. Pero, ¿y si pudiéramos utilizar esa maquinaria para resolver problemas de nuestra vida cotidiana? La biotecnología consiste precisamente en la utilización de la maquinaria biológica de otros seres vivos de forma que resulte en un beneficio para el ser humano. Ya sea para obtener un producto valioso o para mejorar un procedimiento industrial. La biotecnología está presente en la medicina y en la salud animal, participando tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de enfermedades, cambiando el concepto de salud. Cada vez más medicamentos en nuestro hogar son de origen biotecnológico. Dirigiéndonos hacia una medicina cada vez más personalizada. Esto significa que podemos tener tratamientos hechos a la medida para nosotros, así nos curan de forma más eficaz. Una aplicación sería el uso de células para regenerar órganos como nuestra piel, en situaciones como estas. Pero esta piel aún es muy costosa. Lo bueno es que cada vez se avanza más para hacer esta tecnología accesible y poderse usar por más personas. La biotecnología, en la alimentación, emplea microorganismos para que intervengan en la elaboración de ciertos alimentos como el queso, el pan y el vino. Esta aplicación se ha usado desde hace muchísimos años, pero hasta ahora se le ha dado un estudio correspondiente. Si no fuera por la biotecnología, no podríamos comer muchas de las frutas y verduras que llegan a nuestra mesa, así como otros alimentos deliciosos y nutritivos. Es importante tener presente que el medio ambiente se ha ido deteriorando con el transcurrir del tiempo por causa de los grandes avances tecnológicos. Por otro lado, la biotecnología ambiental se ocupa de proteger y mantener la calidad del medio ambiente. En la actualidad, las principales aplicaciones de la biotecnología para la mejora del medio ambiente son, tratamiento de residuos industriales, eliminación de metales pesados. También se encarga de la generación de biocombustibles que puedan reemplazar a los actuales, y no seguir contaminando nuestra atmósfera. Los suelos y aguas también enferman, pero la naturaleza es buen médico, y echa a mano de una táctica sorprendente, la bioremediación. Pero, ¿cómo lo hace? Empleando la capacidad natural de organismos como bacterias o plantas, que acumulan o degradan los elementos tóxicos presentes en el ambiente. De esta manera, la naturaleza está ayudándonos a liberarnos de nuestros propios desechos. La bioremediación es una alternativa para sanar suelos y aguas contaminados. Con el uso de microorganismos vivos que degradan distintos contaminantes, es algo asombroso. El futuro para la biotecnología ciertamente es prometedor. Basta con mirar a nuestro alrededor y notar su intervención en casi cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Pronto volveremos con más biotecnología. Hasta luego.